¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero la que ve, que no va a escucharlo porque... El hombre de la gente, el hombre de la gente, el hombre de la gente, el hombre de la gente. Hoy he acordado de ella Al ver las estrellas que alumbra mi habitación Hoy he pensado que a veces el alma recrece Y llega hasta mi corazón Esta vaquilla está más confinada por Decoiba. ¡Adrián! ¡Qué tal, Adrián! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué divertido de veraz! Y empezar de nuevo lo que hemos vivido. Este tiempo que no pasa, decoré mi casa, yo no quiero despertar. ¡Qué divertido! No vuelvo enseguida, no tengo ganas de hablar. Voy a mirar el correo, a ver si te leo, y me bajo a buscar un bar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un poquito de acercamiento a esta vaca. ¡Muy bien! ¡Darle un besito! ¡Claro que sí! ¡Chantra! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Rechabal! ¡Muy bien! 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 ¡Hero allá corrido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un momento y diez, un momento contra mí leo, un momento contra mí DüOH!